La Misionera A su nombre, a su nombre, ¿quién vino a adorar a Dios en esta noche? ¿Quién vino a adorar a Dios en esta noche? Le doy gracias a Dios por esta oportunidad y le doy a la hermana que me la concede para la siesta dando el mensaje en esta noche. Vamos a leer la palabra de Dios en Efesios 6, de 2 al 3. Comenzamos con un amén. La palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así, hijos, obedecen a su Señor, a vuestro Padre, porque es, perdón, porque esto es justo. Oran a tus padres y a tu madre. Es el primer mandamiento, con promesa para que te vayas bien y vivas largos tiempos sobre la tierra. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Amén. En este versículo, tenemos que obedecer a nuestro Padre, porque es el primer mandamiento que Dios, perdón. Porque es uno de los mandamientos de Dios, pero no solo tenemos que obedecer a nuestros padres, sino a todas las personas adultas. Pero tampoco, no solo tenemos que obedecer a nuestros, y querer a nuestros compañeros, a nuestros amigos. Tenemos que hacerlo. Muchas veces nuestro Padre nos prohíbe ir a algún lado, y nosotros no vamos sin permiso. Pero nosotros tenemos que pedirle permiso a nuestros padres, por todos los que vayamos a hacer. Y el cielo nos dice que no tenemos que obedecer, porque por eso es que el enemigo está usando a los niños. El enemigo, el Señor de Reprenda, quiere usar a todos los niños, para que desobedecemos a nuestros padres, a las personas adultas. Pero yo le digo a usted hoy, que si, que si su mamá o su papá le prohíben a ir a algún lado, porque seguro ellos saben que ese lado le puede pasar a usted. Tenemos que pedirle permiso a nuestro padre. Y si ellos no nos da ese permiso, no podemos escaparnos. Porque hay algunos padres que le prohíben a sus hijos ir a la iglesia. No nos pueden prohibir ir a la iglesia. Porque como dice Lucas 18, capítulo 16, Mas Jesús llamándolos dijo, Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tal es el reino de Dios. No nos pueden impedir a nosotros los niños ir a la iglesia. No nos pueden impedir a nosotros ir al Señor y convertir nuestra alma a Cristo. Los padres, en vez de pedirles a sus hijos ir a la iglesia, se lo impiden. Pero yo le digo a usted hoy, que si su padre le impide ir a la iglesia, pídale a su padre que por favor, suplíquelo, que por favor lo diga ir a la iglesia. Porque nosotros tenemos que entregar nuestras almas a Cristo. Porque después de 11 años para arriba, tenemos que entregar nuestra alma a Cristo, porque nosotros ya tenemos conocimiento de 11 años para arriba. Y si no queremos ir para el invierno, el Señor no nos lo permita. Tenemos que entregar nuestra alma a Cristo, orar por los demás, y si usted tiene un enemigo, usted entrega su alma a Cristo. Vayan ante esa persona y pida de perdón, así sea que usted haya comenzado. Oh, así sea que algo ha comenzado. Oh, lorah. Porque así no hubiera tanta muerte de niños de 4 años a 12. Muchos, muchos adolescentes en vicio, niñas de 10 años embarazadas. No hubiera tanta delincuencia, ni tanta maldad en el mundo, si nosotros los niños, porque nada más no es lo grande que tengas que poner el ejemplo. Si nosotros los niños, o sea, pues tenemos los telos L. El ejemplo, para ir a la iglesia, para convertir nuestra alma a Cristo. Porque hay que orar mucho, hay que orar mucho por los niños que están en vicio. Hay que orar mucho por esa niña que está bien embarazada, que la gente que tiene 10 años ya está embarazada. Porque yo he visto mucha violencia. Yo he visto niña de 8 años para arriba, de 8 hasta 15 años embarazada. Y no es posible que desde que usted cumpla los 8 años, hasta 15, usted esté embarazada. No puede ser lo correcto que nosotros las niñas, y los niños también tenemos que cuidarnos. Entregar nuestra alma a Cristo, para que el Señor nos perdone. Pedirle que no, no borre del libro de la muerte, y nos escriba en el libro de la vida. Porque al Señor no le gustaría que ninguno de nosotros, que ninguno de nosotros, de los niños, estuviéramos en el infierno. Al Señor le gusta los niños, que confían en Él, y entreguen su vida a Cristo. ¡Venga, venga, venga, siguen! ¡Díganme! ¡Venga! Pues nosotros tenemos que perdonar, para que el Señor no perdone a nosotros. Nosotros tenemos que amar a los demás, para que el Señor no ameaça a nosotros. Y no puede ser que haya tanta... ¡Tanta maldad! Tantos niños que me digan que no se van a convertir, que no creen en Dios. Hay niños que no creen en Dios, pero si uno de los que está aquí no cree en Dios, yo le digo a usted que crea en Cristo, porque Cristo vive, y nos quiere salvar a cada uno de nosotros. Yo pensé que cuando yo iba a pararme aquí, yo iba a tener vergüenza. Yo me iba a sentir como que no podía predicar bien, pero Cristo me dio la fuerza, porque yo se la pedí. Cristo me dio el valor para estar aquí parada, dándole el mensaje a cada uno de nosotros, los que estamos aquí. Y yo le doy gracias a Dios, porque me ha dado esta oportunidad para estar aquí parada, frente a ustedes, dándole el mensaje de hoy, y pidiéndole que entreguen su vida a Cristo, porque el mundo se está acabando. Cristo viene a buscar a su pueblo, pero solo se van a ir al cielo, los que confíen en Él, los que le entreguen su vida a Cristo, los que le oren, y los que... Gracias por ver el video.